Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Por petición popular y porque me estoy convirtiendo en un auténtico enfermo de los cuchillos, pero cuando digo enfermo, os lo aseguro chicos, o sea, con lo a gusto que estaba con mis navajas victorinos en la vitrina, pues desde hace un tiempo solo pienso, solamente pienso en cuchillos. Quiero comprar cuchillos, salir a probar cuchillos y hacer de todo absolutamente con cuchillos. De hecho, no paro de ver vídeos de compañeros analizando y probando cuchillos, y eso es lo que me apetece. Lo que hoy os traigo es la review de una de las últimas novedades de la marca española Joker. Volvemos a tocar otra marca española en el canal. Es cierto que hay unos cuantos vídeos ya en YouTube sobre el modelo que hoy os traigo, pero lo que no hay es una revisión de un novato como yo, ¿vale? Entonces lo que quiero transmitiros es mis opiniones, la experiencia y la opinión de un novato que, por suerte o por desgracia, no ha tenido en su mano muchos cuchillos y quiero daros ese punto diferente a lo que hay en YouTube que al final son expertos y conocedores de los cuchillos. Hoy en concreto os vengo a traer el conocidísimo Pucco de Joker, ¿vale? Así que no me demoro más. Y antes, vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya lo tenemos aquí. Como estáis viendo, viene presentado dentro de esta cajita de cartón que en su parte superior viene el logotipo de la marca Joker. Joker es una casa albaceteña, ¿vale? Y la verdad es que nunca había tenido ningún producto de ellos en sus manos, pero gratamente este Pucco me ha sorprendido muchísimo, chicos. También os quiero decir que me entendáis en mi euforia o en mi énfasis cuando tengo un cuchillo en mis manos y es que me siento como si fuese un niño, ya que todo me sorprende, todo me llama la atención y la verdad es que estoy encantadísimo de haberme metido, gracias a vosotros, en el mundo de los cuchillos, ¿vale? De verdad es que me siento feliz con un cuchillo en la mano, estudiándolo, buscando información sobre él, hablando sobre él y sobre todo vuelvo a repetir que este vídeo está dedicado a esa gente que como yo está descubriendo el mundo de los cuchillos y ¿por qué no? A la gente también experta que supongo que les interesará saber la opinión de un neófito en el mundo de los cuchillos. Vamos ahora sí, chicos, a sacarlo de la caja y vais a ver por qué este Pucco me tiene enamorado. Deciros que me hace muchísima gracia que yo recibí este Pucco junto con más cuchillos la semana pasada aquí en mi casa y que cogí esos cuchillos, entre ellos el Pucco, y se los llevé a casa de mi padre. Mi padre es cazador desde hace muchísimos años y la verdad es que el mundo de la cuchillería también le gusta mucho, aunque él, por así decirlo, es de los cuchillos típicos de caza de toda la vida, ¿no? Bueno, le enseñé varios cuchillos y cuando levantó la tapa de este Pucco sus palabras fueron Esto sí, esto sí. O sea, sinceramente, tanto a mí como a mi padre nos ha enamorado de primeras este Pucco y luego, una vez de haberlo estado testeando y probando, pues la verdad es que no nos arrepentimos de nuestras palabras. Y ahora vais a ver por qué. Deciros antes que nada que este Pucco está diseñado por José Sabater, ¿vale? En colaboración con Rubén del canal de Buscraft Wolf y de Pedro del canal Vida Libre y Supervivencia. Así que chicos, os felicito porque habéis hecho un trabajo increíble, ¿vale? Deciros también que el Pucco en sí es un cuchillo originario de Finlandia y que Sabater lo que ha hecho con este Pucco, Sabater y Joker, al menos para mí, ha sido una adaptación o versión propia, ¿vale? Ya que en España nunca se habían fabricado cuchillos de este tipo, cuchillos Pucco, de manera industrial, ¿vale? Así que lo que ha hecho Sabater junto con Joker, vuelvo a repetir, es una adaptación o versión del cuchillo finlandés Pucco. A unos nos puede gustar más, a otros menos, pero os puedo decir que después de compararlo con un Pucco, a mí, repito, a mí personalmente, con un Pucco original me refería, a mí personalmente me gusta más este, sobre todo por la ergonomía del mango, que luego veréis, ¿vale? Bueno, vamos a ello, como estáis viendo, viene dentro, o viene acompañado, mejor dicho, de esta funda de piel que llama muchísimo la atención, chicos, con el logotipo de Joker en la parte superior y aquí con la palabra Pucco escrita, por así decirlo, ¿no? O grabada, mejor dicho, ¿no? Deciros también que, como estáis viendo, en la parte de atrás de la fundita podemos ponerla, mejor dicho, con deporte alto o deporte bajo. Eso para los neófitos como yo os explico. Si el cinturón lo pasaseis por este lado, sería deporte bajo, ya que el cuchillo quedaría mucho más abajo, pero si levantáis este corchete, quitáis esto y lo ponéis de esta manera, sería deporte alto, ¿vale? Ya que el cuchillo nos quedaría mucho más arriba en la cintura. Lo que hace muchísima gente es, en su propio cinturón, siempre tener esto, que se puede utilizar para un montón de cosas, para colgar llaves o para colgar cualquier otra historia, y luego, independientemente de que lo llevemos o no, para quizás determinadas situaciones, lo podemos poner en porte alto o en porte bajo, ¿vale? La verdad es que la funda me ha gustado muchísimo, es una funda súper fuerte, o sea, ya os digo que lo primero que más nos llamó la atención cuando abrimos la tapa ha sido la funda, me parece un trabajo excelente. Puede ser que no sea exactamente la funda oficial, o mejor dicho, original, de los cuchillos Pucco. Puede ser, chicos, pero a mí esta funda me ha gustado muchísimo. Vamos ahora sí a sacar el Pucco de la funda, que por otro lado, deciros que entra a presión. O sea, esto, si hacemos así, el cuchillo no se va a salir nunca, ¿vale? Porque entra totalmente a presión. Así que ahora sí ha llegado el momento de ver este Joker Pucco, que de verdad, chicos, que me ha enamorado. Vuelvo a repetirlo. Vuelvo a repetir que soy neófito, que todo me llama la atención, que estoy descubriendo un mundo nuevo, estoy, no sé, súper feliz con un cuchillo en la mano, y que espero pronto traeros testeos de cuchillos, ¿vale? No hacer algo grandioso, no hacer batón y no reventar los cuchillos, pero sí que supongo que os gustaría, porque muchas veces me lo habéis dicho, que los probase pelando un palo, haciendo varias cosas, trabajando un poquito con ellos, para que vierais su funcionamiento. Ese no es en lo que quiero basar mi canal, porque para eso tenéis muchos otros canales que hacen test espectaculares de los cuchillos, pero sí que, bueno, me gustaría acompañar las reviews con un tipo prueba, un tipo test, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos en la mano, y como estáis viendo, su tipo de filo es Scandi. Está fabricado en acero Sandvik 14C28EN. Ya sabéis que la particularidad principal de este acero Sandvik es su concentración de nitrógeno y cromo, ¿vale? Eso le confiere muy buena resistencia a la corrosión y al contacto con elementos ferrosos. En cuanto a las condiciones y la capacidad de corte, deciros que este acero permitirá una versatilidad sublime, pero sublime, en todo tipo de trabajos y texturas de dureza extrema. Además, su equilibrio estructural es realmente increíble, por lo que no se debilitarán entornos hostiles o de temperaturas extremas. La verdad es que me gusta mucho este 14C28N, y es un punto muy a favor de que Joker haya incluido este acero en estos Pucco. Si nos vamos al punto fuerte, diría yo, de este Pucco, es sin ninguna duda, chicos, su mango. Al menos para mí. Es uno de los mangos más ergonómicos que he tenido en mis manos. Es verdad que quizás no sea o no tenga la línea del Pucco original, pero chicos, lo que han querido hacer, tanto Sabater como Joker, con este Pucco, es precisamente eso, que el cuchillo sea lo más ergonómico posible, ¿vale? Deciros también que este Pucco, el mango de este Pucco, está fabricado en madera de abedul. En este caso, es abedul termo o tostado, pero también lo encontraréis en abedul rizado, ¿vale? Deciros que su espiga llega hasta la parte de atrás. Es una espiga oculta y que va atornillada a la virola trasera fabricada en acero. Fabricada en acero, al igual que la virola delantera. Algo que me gusta mucho también son esos liners de color negro que le han metido entre medias, que le da un toque bastante especial. Y luego dentro lleva una resina epoxi que hace que, o una especie de resina o pegamento epoxi, que hace que nuestra hoja no se separe del mango bajo ningún concepto. O sea, chicos, os lo aseguro. Por la parte de atrás de la hoja, vemos ese Bai José Sabater, que ya os dije antes que era el diseñador de este pedazo de cuchillo. Vuelvo a repetiros que lo encontraréis en dos acabados diferentes, tanto en abedul rizado como en abedul termo o tostado, que sería este, ¿vale? No obstante, por ahí os estoy dejando fotos. Pero además, estos pucos los encontraréis también en tres tamaños diferentes. El pucos más pequeñito, que sería el modelo Grandfather, que la verdad es que es un pucos para trabajos, por así decirlo, en madera, más artesanales y quizás, por así decirlo, podríamos llamarlo para procesamiento de alimentos. Luego, el de la medida del medio, por así decirlo, que sería este pucos, que es un cuchillo muy polivalente porque está entre el grande y el pequeño. Se pueden hacer prácticamente todo tipo de cosas con él. Y luego el tamaño grande nos encontraríamos el Sammy, que ya es un cuchillo quizás para el espillece de carne y para, no sé, darle más caña que con los otros dos. Por cierto, si queréis ver uno de estos pucos en acción, concretamente el Grandfather, os recomiendo que os paséis por el canal Aventura Vivac, en el que veréis cómo Alejandro le saca todo el partido a ese Grandfather, haciendo una especie de soporte a modo de parrilla para cocinar luego un riquísimo salmón. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os queréis hacer con este pucos o con cualquiera de los otros modelos que os acabo de enseñar, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Y la verdad es que no tengo nada más que decir que no se haya dicho ya de este modelo pucco. Vuelvo a repetir que me ha encantado el acero de su hoja y sobre todo la ergonomía del mango porque hace que este cuchillo sea súper, súper cómodo. Me parece un cuchillo que está genial y tremendamente espectacular para un día de campo. Es verdad que no es para darle muchísima caña. No os lo recomiendo para hacer batonin ni para hacer salvajadas, pero por otro lado me parece un cuchillo que es el compañero ideal para una excursión al campo. Nada más, chicos. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Muchísimas gracias por seguirme otro sábado más y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Knife Spain. De verdad. No, no. Es que me lo llevo ahora mismo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!